Ya tenemos al nuevo jugador del Cobán Imperial, el delantero Gustavo Fener, que está acá en Cobán, ya está acá en el Hotel Alcázar Doña Victoria, en donde nos pueda platicar cómo es su vinculación con el equipo de los Príncipes Azules, el Cobán Imperial, que ahora lo tienen ustedes como delantero acá en tierras guatemaltecas. Bueno, buenos días ante todo. Muy contento, muy contento de llegar al país. Sé que llevo una gran institución, con una gran afición. Y nada, vine gracias al presidente, a mi representante Federico Echeverry, Ricardo Arenas, que le agradezco. Y bueno, vine con todas las expectativas del mundo de aportar mi granito de arena y ganar cosas importantes en el club. ¿Usted ya tiene experiencia en el fútbol centroamericano? Sí, bueno, ya llevo cinco años, fue cinco años en Costa Rica, anduve ahí por Cartaginés, por Sporting, Pérez Celedón y la U. Y sí, ya hace cinco años que estaba en Costa Rica y bueno, ahora se me dio la posibilidad de venir para acá. En su posición como delantero, lógicamente, los aficionados y todos están a la expectativa de la anotación de goles. ¿Cómo le ha ido en Costa Rica con el encuentro con la portería? Bueno, bien, gracias a Dios, bien. Me ha ido súper bien en Costa Rica, yo fui por un año, en el 2016, bueno, se hicieron cinco años gracias a las buenas actuaciones que tuve. Y bueno, como te digo, vengo con toda la mejor expectativa de aportar mi granito de arena, goles, que bueno, haz lo que vine y ganar cosas importantes con el club. Bueno, yo sé que acaba de ingresar a Cobán el día de ayer, pero ¿qué es lo que ha visto hasta el momento de Guatemala? Es primera vez que está en este país, ¿qué es lo que le ha llamado la atención al momento? Bueno, no, sí, llegué ayer a las 11 de la noche y bueno, dormimos ahí un rato, ahora bueno, acá desayunando y bueno, ya a la tarde nos reincorporamos con el plantel en el entrenamiento. Y no, la verdad que todavía no conozco nada, es la primera vez que vengo al país y bueno, ya tendré tiempo de conocer un poco. Al profesor, al técnico Sebastián Vini, ¿lo había tratado en alguna ocasión o esta vinculación es independiente? Él investigó primero su perfil. Sí, exactamente, como decís vos, todavía no lo conozco y bueno, hoy como te digo, ahora a la tarde tenemos entrenamiento y seguramente voy a charlar con el profe y bueno, conocernos más a fondo. Hasta el momento que ha oído de Cobán, me imagino que cuando supo que venía a este país, pudo explorar un poco en las redes con respecto a Cobán. Sí, claro, cuando se dio la posibilidad de venir acá al club, obviamente busqué en las redes, en las redes sociales del club y bueno, por lo que veo es una linda institución que va creciendo y con una gran afición. Y bueno, esperemos estar a la altura y darle esa alegría al club. Acá solo se tiene un campeonato de liga, todos los aficionados están muy exigentes porque ya pasó mucho tiempo. Usted, lógicamente, está ya acostumbrado a esa presión que tienen los aficionados en los diferentes equipos. Sí, bueno, yo también como soy de Argentina, allá el fútbol en Argentina se vive así, una pasión increíble. La exigencia igual está en todos los clubes. Bueno, como te digo, ya voy a la tarde a entrenar con mis nuevos compañeros y bueno, estar a la orden del profe para arrancar la primera fecha. Bueno, acá en los datos que tenemos es de que usted nació el 21 de junio de 1990, delantero, mide 1.76 y pesa 150 libras y perfil derecho. Por estar en Costa Rica, ¿cree usted que es más fácil su adaptación aquí al fútbol guatemalteco? Bueno, obviamente no sé cómo es el fútbol de acá. Igual, como yo siempre digo, el fútbol es igual en todos lados en el sentido de que entran 11-11, el que hace el gol gana. La exigencia en todos los partidos es igual en todos lados. Pero bueno, como te dije en un principio, esperemos estar a la altura y dar la alegría al club y a la gente. ¿Qué le podemos decir a los aficionados azules en esta primera entrevista que tiene acá en Cobán, Alta de la Paz? Bueno, obviamente que me voy a esforzar al 100, como lo dicen todos los clubes. Espero aportar mi granito de arena con goles para que el club esté en las primeras posiciones y podamos lograr el campeonato. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de entrevistar acá al delantero de Cobán Imperial, el argentino Hernán Gustavo Fener. Le dicen de apodo El Tigre, sobrenombre. Vamos a ver ahí esa actitud que me imagino que va a ser por ahí que le dicen El Tigre. Sí, sí, bueno, un periodista allá en Argentina me puso el apodo El Tigre por las garras que le ponía en los partidos. Y bueno, me quedó ese apodo. Ok. ¿Y fútbol desde... en Argentina desde que era niño, me imagino? Sí, sí, todos los cumpleaños, cuando tenía 4 o 5 años, mis padres me regalan unas pelotas. Y sí, de que tengo conciencia de los 4 o 5 años con la pelota siempre y hasta el día de hoy. Bueno, pues esa es parte de la historia. Vamos a ir poco a poco conociendo al argentino Fener acá en Cobán, Alta Verapaz. También tiene Cobán Imperial a otro argentino, Esteban Ezequiel Espíndola López, que es defensa. Acá Fener es delantero y vamos a ir conociéndolo poco a poco. Gracias por este espacio y vamos a estar pendientes de su persona, de lo que los aficionados vayan exigiendo, porque así como es el fútbol en todo el mundo, son exigentes. Sí, sí, bueno, muchas gracias ahí por la entrevista. Mandar un saludo a toda la gente que descompone el club. Una transmisión en vivo de Sam Chung Informa. Transmisiones a otro nivel. Adiós. Adiós. Adiós.